¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de esta camioneta Chevrolet K5 Blazer A, como dice el título aquí, antiguo por fuera, eléctrico por dentro bueno, como sabemos, la compañía estadounidense, filial principal de General Motors, presentó este prototipo en el SEMA 360 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el SEMA Show de este año 2020 va a ser totalmente distinto al resto de las otras ediciones porque ya que el evento que va a tener lugar entre los días 2 al 6 de noviembre, Las Vegas no va a tener ningún asistente y todas las actividades van a ser de manera virtual Chevrolet no quiso perderse esta cita porque una importante novedad que ha mostrado a los espectadores es el paquete Chevrolet Performance Crate, que está representado a través de un modelo Blazer K5 del año 1977 bueno, como sabemos el Chevrolet K5 Blazer es una prueba funcional del denominado SC, que quiere decir Electric Connect and Cruise Package es decir, un paquete de componentes pensado para electrificar completamente máquinas antiguas alimentados por trenes de profusión normales bueno, como sabemos el 4x4 utilizado en esta ocasión conserva la mayor cantidad posible de elementos del Blazer original e incorpora distintas piezas de nueva factura procedentes del Chevrolet Volt EV y bueno, no es la primera vez que esta compañía automotriz estadounidense muestra el paquete con versión E-Crate porque en edición, porque en anteriores ocasiones lo hizo con el E-Copo Camaro y el E-10 que sirvieron como escaparate bueno, para convertir a este K5 Blazer año 1977 en un todoterreno totalmente eléctrico la entidad de General Motors lo primero que hizo fue retirar el profulsor original tipo V8 que tenía 175 CV como potencia y 6,5 litros así como también la caja de transmisión automática de 3 marchas la línea de escape y el sistema de inyección de combustible una vez realizadas estas mismas tareas se procedió a la instalación de un bloque eléctrico del ya mencionado modelo Volt EV que tiene como potencia 200 CV y como par máximo 360 NM que junto con la transmisión automática de 4 marchas que está controlado de manera electrónica la caja de transferencia, los palieres y los ejes siguen siendo los originales bueno, y esto fue lo que dijo Jim Campbell que es el vicepresidente de la filial Performance and Motorsport de General Motors a medida que Jim presenta una nueva flota de vehículos eléctricos se crea una oportunidad emocionante para llevar la tecnología de vehículos eléctricos al mercado de accesorios nuestra visión es ofrecer una línea completa de sistemas SC de Chevrolet Performance brindando una solución para cada cliente que van desde los LSX hasta los LSX V8 hasta convertir hasta conversiones SC Crate bueno, ahora los esfuerzos de Chevrolet Performance se van a concentrar en impartir formación a los técnicos correspondientes de los concesionarios de la marca automovilística y de las empresas de postventa que tengan interés en la conversión E-Crate y bueno, además se van a recibir las herramientas y los equipos necesarios para trabajar con sistemas de alto voltaje y estaciones de carga para dar servicio a los vehículos de los compradores más adelante también la marca Chevrolet también tiene la intención de ofrecer paquetes con mayor rendimiento y nuevas configuraciones de batería para adaptarse a una gama más amplia en vehículos bueno, el SC va a estar disponible en la segunda mitad del próximo año 2021 y posee los siguientes elementos paquete batería de 60kWh motor eléctrico de 200 caballo de potencia también habrá una inversión de corriente CC a CA para impulsar el bloque eléctrico también hay convertidor de potencia CC a CC para alimentar los sistemas con menor voltaje masos de cable, controladores y bombas de agua para calentar y enfriar la batería bueno, y esto es lo que dice el director de ingeniería de la compañía Chevrolet Ruth Ovlinis minutos después de que Chevrolet mostrara el prototipo E10 los clientes comenzaron a llamar a preguntar cuándo podrían construir su proyecto de vehículo eléctrico el K5 Blazer E demuestra lo que es posible para los clientes que desean convertir su antiguo todoterreno en un producto de diario en el par instantáneo y la experiencia de conducción y única de un vehículo eléctrico para los clientes que desean un rendimiento más extremo el sistema modular E-Crate tendrá más aplicaciones prácticamente limitadas y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido